Bueno amigos, ¿qué tal les pareció este capítulo? Vamos a hablar del avance que veremos en el próximo capítulo, pero antes hablemos de lo que pasó hoy. Y es que Gamma llevaba la delantera, pero por una caída, pues quedaron prácticamente fuera de la prueba. La que salió más lesionada fue una de las niñas. Así las cosas, los ganadores de esta prueba fueron Alpha, ya que esta prueba fue bastante complicada. Beta quedó en segundo lugar aprovechando la ausencia de Gamma y pues Omega de último, aunque regresó Escudero, pues vimos que no hubo mucha diferencia en el equipo. También vemos que regresó otra de las niñas por Margot, porque Margot salió lesionada del desafío. Así las cosas, la competencia cada día está muchísimo mejor. Bueno, toca esperar la nueva prueba y a ver quiénes serán los sentenciados. La verdad es que también se siente mucha frustración por las chicas y la gente de Omega, porque nunca ganan, nunca han ganado ninguna prueba, siempre han quedado como de últimos. Entonces es uno de los equipos que está más flojo y también les preocupa mucho a Gamma, su mala suerte, porque siempre tienen lesiones, siempre llevan ventaja y siempre les pasa algo. Yo quiero saber ustedes qué opinan.